Así quedó el lobo del día de hoy Terminado Fueron un total de 5 horas ¿Qué tal Zepandilla? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se super bien Hoy es segundo fin de semana aquí en Monterrey Hoy vamos a tatuar otro lobito Vamos a hacer otro lobito Creo que el cliente lo quiere similar al que ya había hecho Lo he subido en las redes sociales Si me sigues en las redes sociales habrás visto el lobo que hice aquí en Monterrey Si no, aquí te estaré dejando las redes sociales para que me sigas Vamos a hacer otro lobito como el que hice hace unos días Solo que ahorita el cliente quiere que le ponga un cráneo de dientes de sable Ya lo diseñé, lo diseñé anoche Va a ser en el antebrazo El anterior fue en esta parte del brazo, por el hombro Y pues pandilla vamos a darle porque es fin de semana, es sabadito Y no nos queremos ir tarde el día de hoy Pues pandilla, pásala bien Chequen el video y ahorita van a ver lo que viene Vamos a hacer otro lobito Este es el diseño final del lobo Como pueden ver Ya está impreso Y de aquí se va al termofax Ya tenemos todo ese papel electrográfico en el termofax Continuamos a encenderlo aquí Listo, está prendido Y el mojónito se mete en esta ranura de acá Así Ya que tenemos el estrés del lobito Cortar Como cuando estabas en el kinder Ya te probaste tijeras Uno Ya la cae Corté el esténcil mal A la venta A la venta Voy a llevar su playera Varios colores, tamaños, tallas Ya tenemos el esténcil listo Vamos a proceder A llamar al cliente y a pegar el esténcil Y a pegar el esténcil Pero bueno, la venta La venta La venta Dejubes O sea Y un pariódico Lo que es Que los tiempos Unas Conexas Conexas La venta Escrita Subtítulos Somos Unas Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!